buenas de nuevo amigos que tal espero que estéis bien en esta ocasión vamos a hablar de una buena marca de calderas de dietrich y del modelo cena que código vamos a hablar bueno del e02 este a que alude pues aquí ha habido un sobrecalentamiento y nos ha actuado el termostato de seguridad como sabéis está tarado a 110 grados y por seguridad no pues nos bloquea la caldera que podría estar pasando bueno recordamos las bolsas de aire lo peligrosas que son y los problemáticas que son bueno pues hacer un buen pulgado mirar si la placa la misma placa de control está mandando señal al circulador que nos esté girando mirar si nos manda señal una vez que nos manda señal si no está obstruido el circulador si la velocidad es suficiente para disipar el calor de la caldera todas estas cosas importante que las que las veamos vale amigos sabemos que el mismo clíson también puede estar dañado el mismo sensor de temperatura saber que este código el e02 está aludiendo a un sobrecalentamiento vale en esta caldera de dietrich cena chao